Bien, la estrategia para saber si tenemos en buenas condiciones nuestro filtro de red y no sólo el filtro de red, sino los elementos que tenemos de protección, es la siguiente. En la mayoría de fuentes de alimentación vamos a encontrar distintos elementos antes del puente rectificador que conforman el filtro de red. Lo vamos a encontrar cerca de la entrada de alimentación. En este caso tenemos esta tarjeta de la marca Samsung que el filtro de red lo podemos situar aquí. Tenemos dos condensadores tipo poliéster, dos bobinas y dos condensadores cerámicos. En este mismo área vamos a encontrar también lo que es el fusible, baristor y termistor. Podemos encontrar otras fuentes de alimentación que son más sencillas que sólo van a incluir en el filtro de red cerca de la entrada de alimentación una bobina y un condensador antes del puente rectificador. Si ya son tarjetas un poquito más complejas, pues nos vamos a encontrar la entrada de alimentación, fusible, algún que otro elemento de protección, baristor o termistor, las dos bobinas del filtro de red, dos condensadores tipo poliéster y cuatro condensadores cerámicos. También podemos encontrarnos fuentes de alimentación que no veamos lo que es el filtro de red, pero vamos a encontrar una cajita metálica como esta que vemos aquí y aquí en el interior ya tenemos lo que es el filtro de red. En lavadoras, por ejemplo, podemos encontrar este tipo de filtro de red que viene así en una cajita y vemos que trae el fusible, un elemento de protección, el condensador de poliéster tipo MKP, este en concreto es de 470 nanofaradios y la bobina. Y para que nos sirve nuestro filtro de red. El filtro de red nos sirve porque las interferencias electromagnéticas que vienen de la red eléctrica no nos puede afectar a nuestro equipo y las interferencias electromagnéticas que produce nuestro equipo no puedan salir a la red eléctrica y afectar a otros equipos que estén conectados a la misma red o como podéis conocer como ruido eléctrico. Eso va a impedir que nuestro equipo genere interferencias y que esas interferencias que puede generar nuestro equipo no afecten a otros equipos que están conectados a la misma red. Ahora vamos a analizar el filtro de red por la zona de las pistas. Lo primero que hacemos antes de manipular la tarjeta es descargar el condensador de línea. Bien, como podemos fijarnos aquí tenemos nuestra alimentación. Una de las líneas viene al fusible viene después del fusible viene a este condensador viene a este condensador de poliéster del filtro de red viene a la bobina que también es la bobina de filtro de red viene después de la bobina viene al otro condensador de poliéster también del filtro de red viene al termistor la salida del termistor de la salida del termistor venimos a la segunda bobina salimos de la bobina y venimos al puente rectificador y ahora la otra línea viene aquí a esta resistencia que también es del filtro de red viene a este otro lado del condensador viene a la bobina viene a la salida de la bobina viene al condensador vuelve a la segunda bobina salida de la bobina y también viene al puente rectificador y ahora aquí por este lado de aquí vimos que nos dio aquí en el termistor y nos da en el condensador cerámico y la otra patita del condensador cerámico va aquí a tierra aquí ya no nos da y me da aquí y también va a tierra digamos que los dos condensadores cerámicos que vemos aquí van a mandar a tierra las interferencias electromagnéticas a través de este condensador y este a tierra y la combinación que tenemos aquí de bobina y condensador es porque la bobina va a impedir que traspase las altas frecuencias y el condensador hace lo contrario para hacernos una idea de cómo trabaja este circuito tanto el condensador como la bobina van a impedir que se produzcan esas interferencias de alta frecuencia y si en el caso de que se produzca alguna interferencia de alta frecuencia se van a mandar a través de estos condensadores a tierra es decir que estos condensadores de aquí es como si fuera una papelera que toda la basura eléctrica por decirlo de alguna manera pues se manda a tierra a través de estos dos condensadores cerámicos visto aquí en el esquema tenemos nuestra entrada de alimentación vemos aquí la L de línea viene al fusible la salida del fusible viene con el baristor este que tenemos aquí es el baristor la salida del baristor viene a esta resistencia que lo que nos va a hacer esta resistencia principalmente es que no se nos quede cargado este condensador luego después de la resistencia por la línea tenemos la bobina salimos de la bobina tenemos el condensador a la salida del condensador volvemos a tener la segunda bobina después de la bobina venimos al termistor este que vemos aquí es el termistor y la salida del termistor ya viene a una de las patitas del puente rectificador y por esta otra línea que pone neutro viene al baristor viene a la resistencia si esta resistencia se abre hay que tener cuidado con estos condensadores que se quedan cargados con un voltaje bastante elevado la salida del condensador viene a la bobina la salida de la bobina viene a este otro condensador y aquí podemos ver los dos condensadores cerámicos que van los dos hacia tierra aquí los podemos ver uno y dos salimos hacia la segunda bobina que sería esta y ya la salida de esta bobina también viene a otra de las patitas del puente rectificador los fallos más comunes que podemos encontrar en esta etapa es aparte de los elementos de protección que ya vimos en otros vídeos que pueden ocasionar también bastantes averías los fallos principales en el filtro de red pueden ser los condensadores de poliéster hay que tener cuidado con ellos ya que si un condensador de estos está dañado no nos va a encender el equipo a la hora de sustituir un condensador de poliéster que vemos que está dañado hay que sustituir otro de las mismas características ya que para aquí para España la red es 220-230 voltios normalmente estos condensadores son de 400 voltios o sea que hay que colocar otro condensador de las mismas características y otro de los fallos que puedo ocasionar son las bobinas si una de estas dos bobinas se abre es imposible que nos pueda encender el equipo hay que revisar si la bobina está bien o mal y en el caso de que la bobina esté mal pues hay que sustituirla por otra de las mismas características vamos a ver la estrategia de taller para saber si toda esta zona de aquí la tenemos en buenas condiciones bien la estrategia para saber si tenemos en buenas condiciones nuestro filtro de red y no solo el filtro de red sino los elementos que tenemos de protección es la siguiente vamos a conectar una bombilla de filamento en este caso es de 220-230 voltios 25 vatios y la vamos a soldar cada una de las patitas de la bombilla a las dos patitas del puente rectificador donde tenemos la AC en este caso son las dos del centro y luego la tarjeta la conectamos a través de la herramienta que hicimos en el canal si todo está correcto en el momento que encendamos la fuente se va a encender esta bombilla de aquí se va a encender y se va a apagar y luego cuando se apague esta se va a quedar encendida esta todo nos indicaría de que todo está correcto y podríamos poner a funcionar la tarjeta ya sin ningún problema entonces encendemos acordaros que se va a encender primero esta y luego se va a quedar esta encendida y esta se apaga ahí vimos que esta hizo un flasheo y se apagó y ahora se quedó esta encendida con esta prueba todo nos indica de que la tarjeta ahora mismo está en condiciones para instalarla en el equipo así que chicos si te gustó el vídeo manita arriba like compartidlo con vuestros amigos en las redes sociales suscribís al canal si no estás suscrito y nos vemos hasta el próximo vídeo venga chicos chao